¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al episodio 3 de la segunda temporada de Bowlers. ¿Qué ganas teníamos de estar aquí de vuelta con esta gala 0? Donde vais a conocer a los 6 elegidos, un año más tarde en la gala más especial de todas. La primera temporada fue una novedad, fue emocional, fue algo increíble y que todos vamos a recordar para siempre. Pero esta segunda va a ser mejor, vamos a tener muchos puntos de mejora que tenemos muchas ganas que vayáis conociendo. Pero no podemos empezar sin antes tener un equipo. Así que me callo ya, vamos con lo que todos queréis ver, que son esas 5 elecciones nuevas, juntamente con Quinte Keita, que van a formar el equipo. ¡Vamos allá! Antes de ir con los picks, muy rápidamente agradecer por supuesto a la gente que hace esto posible. Para empezar, mi equipo y toda la gente que está detrás, a los jugadores que estuvieron también en el draft, a los elegidos, a sus familias. Y por supuesto, esto no sería posible sin las marcas, así que muchísimas gracias a Footlooker, a Granini y a RinoShield, que repiten después de la primera temporada, que fue increíble. Y subimos también a Crave, así que ahora sí, empezamos con los picks. El pick de base de Bowlers para la temporada 2, desde San Quirza, ¡Paul Forrest! Soy Paul Forrest, tengo 19 años, vengo de San Quirza, del Vallés y de Sants y soy el nuevo base de Bowlers. Actualmente me dedico a la creación de contenido y a jugar a baloncesto. Llevo desde los 13 años jugando, que empecé a bajar al parque a jugar y tal, y actualmente pues sigo dándole. Me dedico a sobre todo grabar vídeos para redes sociales y jugar en la calle, y esa es la relación que actualmente mantengo con el baloncesto. Para mí estar en Bowlers es una oportunidad de callar muchas bocas, ya que pienso que por mi posición actual en el panorama de ser TikToker y tal, mucha gente se piensa que no juego realmente y que solo son vídeos y highlights, y creo que es mi oportunidad de callarle la boca a todo el mundo que no confía en mí. En el pick de Shooter salta la gran sorpresa, y es que el elegido es... Quinta Keita. ¡Aplausos! 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 Hola a todos, mi nombre es Quinta Keita, Ali, juego a baloncesto, tengo 26 años y soy el Shooter de Bowlers. Venimos otra vez al reto de Bowlers 2, a ver qué pasa. Soy un jugador de baloncesto que juego en la Supercopa. Repito Bowlers como Shooter y es un nuevo reto para mí, porque bueno, el año pasado estuve como defensor y sorprendí bastante creo en el aspecto ofensivo, ya que poca gente se esperaba eso de mí. Al final acabé sorprendiendo y creo que lo hice demasiado, por tanto me han puesto el reto de hacer de Shooter. Me veo preparado como cualquier reto, como siempre, ya lo sabéis. Y mi objetivo este año con Bowlers no va a ser ganar Bowlers como lo fue el año pasado, porque lo dije desde el minuto 1. Este año quiero un 6 de 6. Ahora, a la que perdamos un partido, me da igual lo que vaya a pasar, me voy a comer a cualquiera y voy a hacer lo posible para ganarlo otra vez, porque significaría que he fallado con el objetivo, por tanto mi objetivo sería ganar Bowlers. Así que ya lo sabéis, en el momento que perdamos un partido, significa que Keita va a ir a por el campeonato y va a quedar bastante reflejado en mi estilo de juego y cómo lo voy a afrontar todo. En el pick de Dunker para la temporada 2 de Bowlers, el elegido es Blackman. Soy Blackman, tengo 27 años, soy de Barcelona y soy el nuevo tanker de Bowlers. Yo trabajo en la logística, en un almacén encargado de descarga y demás. Yo empecé a los 15-16, empecé tardete un poco. En los últimos años he estado en Liga EVA, acabé en Le Plata y esta temporada voy a jugar en Supercopa. Un poco demostrar a la gente lo que puedo hacer, pero sobre todo demostrármelo a mí mismo, de que soy el que pasa. En el pick de defensor de la temporada 2 de Bowlers, el elegido es Immanuel Martínez. Soy Immanuel Martínez, más conocido como el nieto de la Carmen. Tengo 24 años, soy de Santa Coloma de Gramanet y vengo de defensor. Mira, me dedico a buscarme la vida, básicamente. Este año estoy trabajando de profesor de educación infantil, poco más. Entreno a niños, dedicado al básquet y poco más. Empecé porque era muy malo deporte en el fútbol, me cascaron como 15 golos el primer día. Y de ahí al básquet, desde entonces, desde los 12 años, pues 11, 12 años, hasta hoy, viviendo todo lo que vivió por y para el básquet. Y ahora, pues, en esto, en esta nueva oportunidad. ¿Dónde jugaste? En Boet Mataró. Creo que es una oportunidad que no esperaba, que no sabía que me iba a llegar. Y que creo que soy de las pocas o únicas personas que la vas a ver aprovechar de buena manera. En el pick de Pivot, y seguramente la gran sorpresa de este equipo de la segunda temporada, el pick de Pivot, es Roger Dalet. Goliat. Pues mi nombre es Roger Dalet, alias Goliat para algunos. Vengo de Barcelona y mi posición es la de shooter, pero bueno, me han colado aquí de Pivot, no sé por qué, pero bueno. Estoy trabajando en un hotel, soy el encargado de los andantes de camarero. Y, bueno, en mis tiempos libres, pues, soy luchador profesional de NBA. Bueno, profesional no, pero... Casi. Casi, casi. Era un deporte que jugaba mi hermano y yo desde pequeño siempre iba a verlo en los partidos. Y, pues, supongo que por afinidad, pues, empecé a jugar a baloncesto. Me enamoré de él. Conocí a un entrenador muy bueno en junior y para arriba. Para mí es una locura. Quiero disfrutarlo un montón. Y, no sé, también un poco de superación. El hecho de... Yo ahora lo acabo de dejar para el tema combinar un poco las artes marciales y tal y todo. Y lo quería dejar un poco más como hobby. Al fin y al cabo no creo que deje nunca de jugar a baloncesto. Bueno, hasta que me lo permitan mis rodillas, ¿no? Pero es un deporte que sigo amando y voy a seguir amando. Pero si no puedo estar al 100% en un sitio, no me gustaría, ¿sabes? Y, por último, en el pick de sexto hombre, el jugador elegido en la segunda temporada 2 de Bowlers es... Yeremaia Aydon. Soy Yeremaia, me llaman Jay, tengo 23 años, soy de Nigeria y vengo para la posición de sexto hombre. El jugador del básquet, creador de contenido, también soy entrenador y nada más. Yo he empezado a jugar al baloncesto con 11 años. Antes he estado jugando al fútbol, pero lo dejé porque estaba demasiado fuerte. Así que tuve que cambiar de deporte. Poder representar la comunidad de baloncesto en la calle es una oportunidad que, la verdad, que teníamos muchas ganas de hacer desde el año pasado. Así que este año se me ha dado y tengo ganas de demostrar, dar el show y que la comunidad esté contenta muy bien también. ¿Crees que lo vas a disfrutar más como jugador de Bowlers que como rival que este año pasado? En verdad, como rival, tenía más motivación, pero este año ya estoy en Nigeria, así que es un puto más seria, la verdad. Temporada 2 de Bowlers, vamos allá. Mi nombre es Oriol 3, 26 años, conocido como Tresco y mi posición es ser el puto jefe de esto. Pues hace ya 7 años que me dedico a las redes sociales, en mis canales de Tresco, Tresco Pelotas y Por3. Básicamente me gusta hacer proyectos en redes sociales que me hagan muy feliz y sobre todo hacer crecer las comunidades que a mí me han hecho feliz. En relación con el baloncesto, empecé a los 3 años, he pasado por todas las partes del mundo del baloncesto, he sido jugador, he jugado en grandes categorías, he estado en Estados Unidos, he sido entrenador, he sido árbitro y finalmente he acabado dedicándome al contenido. Así que aquí estoy y con ganas de más Bowlers. Para mí Bowlers es el proyecto, para mí es un poco mi masterpiece, donde quiero ser recordado es con este proyecto, quiero que mejore cada año. Yo junté todo mi conocimiento que tenía en el mundo de las redes sociales y del baloncesto para hacer esto. Estamos seguros que mejoraremos cada año y esta segunda temporada, pues grandes expectativas que espero que no me persigan mucho. Creo que hicimos un proyecto innovador, divertido y que gustó. Lo que sucede ahora es que todo el mundo espera lo mismo o mejor, ¿no? Y lo intentaremos, tenemos un equipo increíble al cual estoy muy agradecido por estar ahí a mi lado siempre. Pero las expectativas siempre son duras de conseguir y esperamos con esta final en París, acabando con una victoria en Francia, que todo el mundo quede contento y que gane el mejor de los 6 participantes. Ahora que ya tenemos equipo, toca la salsita. Creo que el equipo está hecho realmente pensando en estos momentos, por supuesto también en la parte de pista, de cancha. Chavales, posiciones cogidas, estas serán para toda la temporada. ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodos? ¿Tú has repetido, Keita? ¿El resto bien? ¿Sí? Sí, sí. Si la cogéis ya, os la quedáis, ¿eh? ¿Sí? Vale, perfecto. Keita, empiezo contigo una pregunta a ti, directamente, que es el capitán un poquito, el que fue el año pasado. Pero, ¿cómo ves al equipo? En general, no quiero... Equipazo. Veo un equipazo. ¿A nivel galas, a nivel partidos, a nivel general? A todo. A nivel galas, a nivel partido, creo que será espectacular. Vale, vienes a buenas hoy, genial. ¿Todo el mundo ha visto ya vuestras presentaciones? ¿Os conocen un poquito de dónde venís, edad, qué habéis hecho? Antes de que lance yo la bomba ya y empecemos con la salsa, ¿alguien tenía algo que decir, que aportar, que presentarse de alguna forma especial o tiro para adelante? Ya, ya sé que lo quieres. Va, trae, trae, trae. Ah, no, no, no lo voy a decir. Sí, sí, no lo quieres, lo quieres, no pasa nada. Yo te lo saco. Yo te lo saco. ¿Lo quieres? Sí, sí, tira, ¿eh? Bueno, para los juegos, voy a presentar. Voy a hacer mi presentación particular de bowlers, chicos, ¿vale? Esto de aquí es un dodol, ¿vale? Dodol no paga, ¿vale? No, no patrocina. Ah, es verdad. Esto es para el uso, por si nos entra la cagarina o nos sale así un poco de esto, para los que se caguen. Que sepáis que esto es bowlers. Amigos, está muy bien. Nos llevaremos todos muy bien fuera de cancha. Pero en la cancha, quien se cague, yo llevaré esto, ¿vale? Siempre. Y luego en las galas… O sea, en general, ¿eh? En general, en general, no. Yo no estoy diciendo nada a nadie. Estoy hablando de bowlers del año pasado y presentación de este. Por tema lloros en las galas, ¿vale? Mira tanto, tío. También he pensado en eso. He traído pañuelos, bro. Estás en frente. He traído pañuelos, ¿vale? Y he tenido en cuenta que fueran faciales, ¿vale? También, por si alguien llora y tal. ¿Vale? Con esto quiero decir que no hay nada personal de estos bowlers. Así que lo que pasa aquí dentro, se queda aquí dentro, chicos. Vale. ¿Alguien tiene que decirle algo a este crack? Pues yo solo espero que no lo tenga que usar él. Es lo único. Vale, vale. Mira, mira. Te pasa una, pero esta ya no, ¿vale? Lo del sitio es importante, porque este sitio fue el del ganador. Ah, vale. Ese ahí fue el del último. Bueno, pero vamos, Chops. No es fuerte. Como tú has dicho, fue. For you. Como has dicho, fue. A ver si no se repite. ¿Tiro bombas? Ya veremos. Yo creo que ya no te falta. ¿Está bien? Vale. Pues... No, no. Yo creo que... Tienes una imagen muy mala de bowlers. El año pasado eran muy malos. Este año sin equipazo. Me refiero, eso es si lo utilizabas el año pasado. El año pasado, a ver, hay flojete. No pasa nada. La primera vez lo que pasa. Pruebas, cosas, te salen mal. No pasa nada. Este año sin equipazo. Pero es que el año pasado hubo gente que lloró en la gara. Yo no quiero que eso pase. Ya que estamos hablando año pasado de tal, tocará mojarse individualmente, ¿vale? Haremos ronda. Te dejo en paz. Empiezo por Roger. Iremos en orden. Y básicamente tenéis que responder una pregunta. Y es la siguiente. ¿En cuántas posiciones habríais escogido a otro jugador? ¿Y a quién hubierais escogido? ¿De los que hay? Del draft, por supuesto. Vale. Si alguien lo tiene en la mente, podemos empezar. Yo, yo, yo. Jere, me gusta, me gusta que te mojes el primero. Mira. ¿En qué posición y qué jugador hubierais escogido? La posición de base. Dígame. La hubiese cambiado por varios jugadores, sinceramente. O sea, más de uno, ¿eh? Claro, más de uno. ¿Cuál sería? ¿Un pick que cogerías tú? Mira, por ejemplo, uno es Jere Green. Otro es Brache. Otro es... Ahora me entran aquí. O sea, toda la lista de base. Sí, bueno, todo. Estaba yo de base, ¿eh? Por aquí cerramos. Yo estaba de base. Pol, por alusión. Yo tengo una pregunta para Jere. Que sí, que la lista está muy bien, pero ¿quién es el que está sentado aquí hoy? Me has escuchado. Sí, que me has escuchado, bro. Estoy sordo por la derecha. Sí, sí. Estaba sordo toda la cara. Por aquí no escucho, por eso digo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera decir? Bueno, ¿a quién le toca? Black, ¿empezas tú? Sí. ¿En qué posición hubiera escogido a alguien diferente y a quién no hubiera escogido? A ver, yo tengo dos posiciones. No sé, o sea, yo te pedía una, pero tú quieres tirar dos. Vale, vale, vale. Yo tengo dos, tranquilo. Coincido con Jere, con este de aquí. ¿Y a quién no hubiera escogido? ¿Con este? ¿A vos, con este? Ni el nombre. Yo hubiese elegido a Brache. ¿A Brache? Vale. Yo a Brache. ¿Y la otra posición? La otra posición, la de pivot. Te tengo aprecio en lo poco que llevamos, pero hubiese elegido a Frexpú porque yo lo vi que estuvo haciendo bastantes cosas y yo creo que aportó bastante. Tampoco lo vi mucho, pero… Seguimos con la rondita. Tú estás rayando mucho. Bueno, tírale. O sea, porque has dicho Frexpú, pero… Madre mía. Iríamos apañados, eh. Ya te digo. A la que lleve un par de sushis conmigo se le paga. No te preocupes. No, 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 se habla de sushis directamente. ¿A qué importa? Ima, dale. Tus cambios. Yo creo que con el base no coincido. Yo me quedaría con Paul. Bueno, también jugué con el draft y tal y bien. Araf. Él es que no lo conocía. Yo hubiese pillado a Byron porque también lo conozco. Sé que es un bicho, pero claro, ahora estoy viendo a este al lado y tampoco es pequeñito, ¿sabes? Y por lo demás, bien. Bueno, a ti te andas esto, hombre. Porque si estaba yo, igual no estaba, pero… No, pero no sabéis que estabas como sexto, hombre. Yo estaba como un gancher, pero… Y acabo de defensa sin saberlo, pero por algo está. Vale, me queda, me queda Paul, me queda Keita, me queda Roger, voy con ellos. Pero hay una posición que no hay nadie, que es Shooter, que hemos puesto a Keita. Aprovecho la excusa para decir que al final queremos lanzar este reto a Keita. Sabemos que el Shooter es de las posiciones más duras. Keita tiene una pequeña ventaja, que es que ya estuvo en Bollers. Le llamé, donde le comento que su nuevo reto de este año es, aparte de ser el capitán y el ganador y tener esa presión, eres el Shooter. ¿Algún cambio que habrías hecho tú para el equipo? Sí, bueno, yo la lista que hice de TikTok, dentro de todo el equipo que hice, los únicos dos que no estaban eran Paul y era el Goliath. Y ahora mismo, yo lo dije ya en el primer Bollers, yo una vez esta cerra el equipo, voy a muerte con ese equipo. Pero sí que hubiese cambiado a Paul por uno de los bases y no porque no tenga el nivel de Bollers, sino porque yo pienso en que, de todos los que estamos, ojalá me equivoque, veo a cualquiera de ellos con posibilidad de ganar menos a Paul. Y es por varios temas, no es solo por un tema de… Paul, ¿te gusta esta posición que se te está dando de infravalorado? Sinceramente sí que me gusta, porque me gusta callar bocas y me gusta que la gente piense una cosa y luego que se tengan que callar y no tengan palabras cuando ven el resultado. Me gusta, de hecho lo has dicho en la entrevista, la gente ya la habrá escuchado y de hecho engancho contigo. Tú, ya que se ha hecho tanto sobre ti, ¿Hubieras hecho algún pick diferente? Yo sí, hubiera hecho un par de picks diferentes. Hubiera hecho el sexto hombre, por ejemplo, no hubiera cogido a Jay de sexto hombre, hubiera cogido a Gerson, porque me parece un jugador que para esa posición… Bueno, ya lo demostró el año pasado. Y de shooter, o sea, Keita me gusta como jugador y tal, lo veo más de defensor, sinceramente. Yo hubiera cogido a Artur, como ya dije en TikTok también, porque creo que es un shooter de locos. Pero también comparto lo que ha dicho Keita, de que una vez el equipo está cerrado, a muerte con ese equipo, y este es mi equipo y voy a dar todo por ellos y todo por mí también. Y por último, Goliat, me faltas tú. ¿Alguien dentro o alguien fuera? Yo lo he dicho, también veo a Keita como más de defensor. En ese caso te tendrías que cargar a Imanol, o sea, me refiero, si por cambio refiero, sería la posición de defensor. Sí, pues pondría a él de defensor y a Artur de tirador. Pero bueno, estuve jugando con Imanol y la verdad que me parece un jugador también súper completo. Creo que se podría compartir con Jere la de sexto hombre perfectamente, es una difícil elección, la verdad. Me agradezco mucho que os mojéis, que digáis vuestra opinión, al final este es el equipo. Tuvimos muchas dudas, el equipo entero. ¿Y tú? ¿Tú cambiarías alguno? Yo la verdad que no, porque lo he cogido yo. Pero bueno, pero digo más. No, no, no cambiaron ninguno. De hecho, teníamos muchas dudas al principio y a medida que hemos hecho las sorpresas, nos hemos visto más, hemos hecho la gala y tal, he escuchado las entrevistas, estoy muy convencido. O sea, creo que el equipo está muy equilibrado, hay nivel de baloncesto, hay mucho nivel en galas y creo que lo vamos a pasar de locos. Ahora vamos con las predicciones, pero ya lo habéis hecho la predicción, todos en privado, en estas imágenes que va viendo la gente, en vuestros momentos solitarios, que es algo que hemos añadido este año, este nuevo plano, donde os podéis soltar y explicar lo que sentís en cada momento. Entonces, haremos un poco formato Isla de Tentaciones, donde nos juntaremos todos aquí detrás de mí, un segundo levantaremos, yo escucharemos uno por uno las predicciones de cada uno, ¿vale? ¿Parece bien? Vamos allá. Yo creo que último va a quedar Rouget, por encima de Rouget voy a poner a Jeremaya, cuarto puesto voy a poner a Blackman, tercer puesto, aquí tenía dudas, pero voy a poner a Keita, segundo puesto para Imanol, y no me gusta tirarme flores, pero si dijera que no voy a ganar, significa que no confío en mí mismo, así que yo voy conmigo mismo y creo que voy a ganar el programa. ¿Por qué Rouget último? O sea, has justificado el primero, pues ahora justificado. Pues yo creo, o sea, desde mi punto de vista, me gusta mucho como jugador, pero no lo he visto en parques y creo que no ha jugado mucho en parques, que yo sepa, así que creo que la presión va a afectarle bastante. Ojalá que no, pero desde mi punto de vista, antes de verlo jugar. Equipo, ¿algo que decir? ¿Alguien quiere comentar algo? No hace falta que todos comentéis cada predicción, pero ¿alguien tiene algo que decir? Por ejemplo, Jeremia, ¿te ha visto con una reacción cuando te ha puesto quinto? ¿Algo que decir? Ya mi reacción habla por sí sola, ya, así que la verdad que… ¿Te lo tomas como un ataque, como una broma, como algo que realmente no se cree, lo hace por show? ¿Qué crees? Yo creo que está bien su confianza, pero cuando me gane creo que podría hablar de eso. Bueno, con ganas de la primera gala. Vamos con la segunda predicción. Último creo que va a quedar Paul Forrest, quinto va a quedar Rouget D'Aleth, Goliath. Es verdad, Goliath. Cuarto va a quedar Blackman. Tercero va a quedar Imanol o Jeremia. Puedo cambiar el orden, no importa. Y primero yo. Último Paul, porque de los seis que somos del equipo, es el que menos me gusta y es el que probablemente no hubiese escogido. Y de hecho, en el equipo que hice es el que está afuera. Por tanto, Paul. Y primero yo, porque creo que tengo una pequeña ventaja por el hecho de que entiendo cómo funciona Ballers. Por tanto, depende bastante de mí cómo lo vaya a afrontar. Así que desde un principio, entendiendo que son todos nuevos y yo tengo una mínima experiencia, ni que sea una temporada, creo que depende totalmente de mí ser primero. Otra cosa es cómo yo lo vaya a afrontar. Vale, vamos con el Danker. Sexto, Goliath. Quinto, Paul Es. Cuarto, Jeremia. Imanol, Eita y yo. ¿Por qué el último, Goliath? Porque hubiese elegido a otro antes que a Goliath, la verdad. O sea, ¿qué crees que te va a hacer diferencial para quedar primer gol? Porque puedo llegar arriba más que nadie y creo que he demostrado que también puedo tirar un poco de fuera. Y aparte de rebotes, ofensivos, putbacks, puedo hacer mucho daño en cualquier posición. Ahora voy a hablar contigo, Black. O sea, todos ponéis como ganadores. Entiendo que entran en el proyecto sin ponerte ganadores, ya empezar perdiendo. Pero por otro lado, hay gente que te está poniendo muy abajo. ¿Crees que la figura esta de que la gente espere algo menos de ti te motiva más? Claro. O sea, al final, mucha gente dice que los Dankers solo hacen mates y tal. Pero yo puedo hacer bastantes cositas de fuera y yo creo que es una buena sorpresa. Vamos con la siguiente. Perfecto. Vamos con la siguiente. Pues el Danker y Manuel Defensor. Let's go. De sexto, Paul. De quinto, entre Black, Blackman. Quinto. Cuarto, Keita. Tercero, Jerem. Y primero y segundo va a estar entre yo y el Rouget. Goliat. Vale. ¿Nos puedes justificar por qué crees que Paul periós ganar el último? Es que yo creo que ya entra aquí como último. Nadie se esperaba que iba a entrar. ¿De quién crees que va a ganar? Yo es que estoy entre Goliat y yo. Yo, si no es por mí, se lo doy a Goliat. Vale. ¿Y por qué crees que va a ganar Goliat? Tiene mucho carisma. Yo creo que va a ser una pieza clave y va a ser un descubrimiento. Voy a aprovechar esta proyección de Ima para comentar que al final vosotros, como sabéis, os votáis aquí en cada gala. Pero es que el 50% de las votaciones restantes las hace el público. Vale. Creo que es importante tener en cuenta eso que al final el público va a ver los episodios, os va a conocer, va a votar mucho más allá de cómo habéis metido los triples o habéis hecho mates o lo que sea, sino también por ese feeling que sienta con vosotros. Entonces, Imao, ¿crees que ha situado a Roger tan arriba? Tengo contento. ¿Crees que ha situado a Roger tan arriba, que hemos visto a Roger muy abajo en muchos casos por eso? ¿Por qué crees que se va a poner el público en el bolsillo, que el voto del público le va a ayudar mucho? Yo creo que sí. Yo creo que al final tiene carisma y yo creo que él y yo no nos conoce prácticamente nadie, entre comillas. Yo me he quedado en TikTok ahora y tengo cinco seguidores. Pero me refiero que no… ¿Quién son? Ahora tienes seis. ¿Ves? Y luego siete. No, pero me refiero, igual podemos sorprender a bien o a mal. Yo creo que él es una persona que puede sorprender a bien. Y Ali, por ejemplo, el año pasado lo sorprendió a bien. Para mí puede ser un candidato. Perfecto. Y vamos por… Ah, no. Me falta Roger, ¿no? El último, Blackman. El quinto voy a poner a Paul. El cuarto voy a poner a Keita. El tercero voy a poner a Imanol. El segundo a Xeré y el primero a mí, claro. ¿Por qué crees que Blackman va a quedar el último? El hecho de la posición de Dunker quizá, pues tiene un poco más de rol, más de show y no tanto como de mete puntos, yo creo. Que al fin y al cabo, como pivot también, un poco. Pero bueno, yo tengo aquí a cambiar un poco las reglas, ¿no? También. ¿Cómo lo sabes para ganar? ¿Qué es el DG-20? Yo voy a llevarme al que sea por delante. Creo que ya lo he visto un poco en el draft. Keita, jamás te votaron por debajo del segundo en las galas. Votaron, me refiero, que no quedaste jamás por debajo del segundo. Escuchando esta predicción de Goliat, ¿te despierta algo decir, hostia, realmente no voy así de sobrado, no voy a dominar haciendo el mínimo? O sea, ¿te sientes que este año vas a tener mucha más exigencia? Sinceramente, siento que voy a tener la misma, pero porque a mí nunca me gusta ser el favorito de nadie, ni me gusta que me pongan como… O sea, siento más presión siendo el favorito que la gente no me ponga arriba, como el año pasado. Por tanto, creo que es una motivación que me pongan cuarto. Y más cuando ya he estado y han visto lo que soy capaz de hacer, pues significa que aún no tengo más que demostrar. Último voy a poner a Paul Forrest, lo tengo que decir. Penúltimo creo que será quinto, quinto voy a poner, este me va a apostar, voy a poner a Roger, Goliat, Goliat, Goliat como lo quiera decir. Voy a poner a Blackman en cuarto, creo que Manol va a ser tercero. Yo tengo confianza en mí, así que voy a ponerme en primero y segundo voy a poner a Keita, que lo voy a robar este año. ¿Por qué Paul va a quedar el último? Creo que va a hacer cosas de niño pequeño y a mí eso ya lo vuelve desde lejos, ya. Así que si queremos ganar, tiene que dejar su… esto aparte, un poquito. ¿Y por qué vas a ganar tú? Yo siento que voy al ser sexto hombre, puedo hacer cualquier cosa. Entonces, si un día me toca penetrar ya vosotros a un jugador que tengo que estar defendiendo, creo que lo voy a hacer a la perfección. Y la verdad es que tengo más opciones de que a la primera, o sea, si un día me cayendo tirando, pues mira. Y puedo ser más que tú también en el partido también, así que tengo muchísimas cosas para hacer más de esto, en comparación con los demás. Vale, pues tenemos las predicciones, os podéis entrar otra vez en vuestros sitios. Vale, pues vamos ahora con algunas novedades que tiene esta segunda temporada. Las cuento muy rápido, intento no enrollarme, pero tienen que quedar claras antes de que sigamos avanzando en la temporada. Este año todos los episodios de Bowlers, todos, saldrán el miércoles a las 7, desde el primer draft hasta el último. Cada miércoles a las 7 tenéis partido de la semana, gala de la siguiente, partido de la semana, gala de la siguiente. De esta forma lo podéis seguir todo mucho mejor. El público, como hemos comentado rápidamente, votará el 50% de las votaciones. Como siempre, en la web de Bowlers.es tendréis el link aquí debajo. Votáis, dais vuestra opinión y en la gala pasarán 24 horas desde el momento que se suba el vídeo del partido. Ejemplo, jugamos en Málaga, se sube el miércoles el vídeo, el jueves estaremos grabando la gala, 20 horas más tarde y es donde daremos las votaciones del público. Sumaremos y daremos, como siempre, el MVP y el peor jugador. Sobre las puntuaciones hay una novedad y es que, como sabéis, la final es en París. Ese es esperado España-Francia. Entonces, para darle más importancia, para darle más chicha, ya sé que las motivaciones serán muchísimas representando a vuestra comunidad, como ha dicho antes Jere, pero también de puntos. También dentro de la serie de Bowlers tendrá esa importancia. Y es que los puntos que consigáis en la gran final de París valdrán el doble. ¿Qué significa? Si alguien está liderando, si se relaja, puede ser cazado muy fácilmente si hace una mala final. Al final, ser bowler también significa ser clutch, estar en los momentos calientes, cuando más presión hay y cuando estás jugando, no solo el orgullo tuyo personal, sino de todo un país y de toda una comunidad en Francia. Así que, en París los puntos valen doble. Vale, una cosa que desaparece es el castigo. No es que desaparezca directamente el castigo, sino el episodio. Como os he dicho, será siempre gala-partido, gala-partido. El castigo estará dentro de las galas y de los partidos. Lo decidiremos más adelante. Ahora no es el momento. Será algo más estilo putearnos, no humillar, pero sí bromear con ese perdedor. Así que bueno, creo que estará divertido. Estará divertido. Ya lo iréis viendo. Y de novedades de las galas, también para potenciarlas, y creo que tenemos perfiles increíbles para las galas, tendremos novedades como, por ejemplo, leyendo comentarios de hate. Yo me lo invento. Si Jerry hace un muy mal partido y en ese vídeo de YouTube la gente te dice de todo, te invitaremos a sentarte donde estoy yo ahora mismo y leer los comentarios de hate que te caigan. Será un castigo por haber jugado mal. Este lo añadimos nuevo. Será para dos, por supuesto, para el que reciba más hate. Si algunos son dos, pues dos. Después también haremos un cara a cara entre los dos peores seleccionados. Si acaba la gala y tenemos el quinto y el sexto, los situaremos aquí en medio mirándose y tendrán que defender su posición para acabar no siendo el castigado. O sea que directamente el que queda sexto no es el castigado, sino después de ese debate uno contra uno, quinto contra sexto, se decidirá quién es el castigado. Y poco más. Vamos ya con la parada uno. Esto está saliendo el día 3 de julio, o sea que nada, en tres días tenemos la primera parada de bowlers. Será en Barcelona, será en casa. Y tengo la noticia que daros. El equipo rival está cerrado. Creo que la gente que más os quiere ganar del mundo son los jugadores no seleccionados para el equipo. El equipo lo van a formar los siguientes. Para mí los mejores talentos del draft que se han quedado fuera del equipo. El base va a ser Jerry Gris, el shooter va a ser Artur, el dunker va a ser Gerard Solá, el defensor va a ser Byron, el pivot va a ser Frexpu y el sexto hombre va a ser Gerson. Creo que será un partido especial. Creo que habrá mucha, mucha tensión. Creo que tenéis mucho que demostrar. Es una primera prueba de fuego. Para mí, personalmente, si perdéis contra este equipo, me estáis mandando el mensaje de que no estáis tan preparados para coger este proyecto. Básicamente que me he equivocado con los picks. Creo que ellos todos, cuando han aceptado este reto, ha sido para demostrarme que me he equivocado. Así que ahora que sabéis los picks, ¿algo que decir? ¿Alguien quiere empezar? ¿Jere? No estoy preocupado. ¿No lo estás? No. ¿Confías en el equipo? Confío mucho en el equipo. Confío en cada uno de nosotros, la verdad. Así que, ninguna duda, sinceramente. ¿Alguien tiene dudas que realmente es un equipo que os pueda batir? Sinceramente, yo veo un 6 de 6 con este equipo. No tengo, no me preocupa eso. Yo solo digo que después, si perdéis la carita, los pañones serán para todos. Me refiero. No, no. Y las toallitas. Y las toallitas, y los instas, y los tiktoks, y merecidamente. O sea, creo que al final lo hacemos por esto. Pero, Paul, tú que sabes que el peso de las redes, cómo te puede caer encima, para bien y para mal. Así que, presión para ese primer partido. Mira, yo voy a, o sea, me voy a tirar una filosofada aquí, ¿vale? Vale. Y es que, pase lo que pase, como Dalí decía. ¿Qué, qué? ¿Cómo Dalí? Como decía Dalí. Dalí, Dalí. Dalí, Dalí. Ya, ya, ya. Dalí, Dalí, Dalí. Como Dalí decía, que hablen de ti, ya sea bien o mal. Así que, si hablan mal, da igual. Que hablan de ti es lo importante. Sí, pero si perdemos 0-2, yo me vengo a tener una cara sin normal. Dudo. Pero, fíjame. Sí, sí. Dudo mucho. Que me listo muy bien. Que me listo muy bien. Mira, yo. Me lo puede decir Dalí o Messi, ¿eh? Me atrevo a decir que ganaremos 2-0. Fácil. ¿Vale? Black. Un dunker como Gerard Solá, es un jugador de... Te cuento por el dunker porque es tu posición, ¿no? Gerard Solá, un jugador de EVA. Realmente muy, muy potente en pista. No solo es un dunker, sino que puede hacer un poco de todo. Ni una pizca de duda, ni una pizca de miedo. Cero. Nada. Estoy muy tranquilo. No debería. No, no. Me parece genial. Yo los pregunto para después que saquen clips vacilándose a vosotros. O sea, a mí me parece... Sí, pues yo voy a sacar un clip, ¿eh? A ver, saca un clip. Son unos tomates. Los del equipo de Barcelona. Sí, ¿eh? Pero madurado, ¿no? Ya está. ¿Esto qué ni tú pagas, Dani? 2-0. A mí esto me suena, ¿eh? Esto de los, vamos, sobrados, 2-0. Sí, sí, no. Después viene... El año pasado nos comimos uno así después de una gala. Zaragoza, Girona. De no sé qué, tal. Sí, empezar así. Y luego ahí nos hicieron un... Pero no estaba este equipo. Yo creo que no. Yo creo que este equipo... No, no, me gusta, me gusta la confianza. Está muy bien. Me parece genial que os queréis mucho. Pero yo no subestimaría el equipo, ¿eh? No, no, no estamos subestimando. Estamos diciendo que somos mejores. 2-0. Vale, pues yo para mí el debate se puede acabar aquí. No tengo nada más. Bueno, sí que tengo. Mucha gente se ha preguntado por las canetas de Bollers. Saldrán muy, muy, muy pronto. De hecho, no sé si ya han salido ya. Pero si las tenéis será en la web de shop.bollers.es, como siempre. Y nada más. Bienvenidos a todos al equipo. Bienvenidos a Bollers. Esto será la puta risa. Será divertido. Esperemos que salgáis todos vivos de aquí. Y nada más. Ahora ya. Todo Amélia. Pues muy fuerte. Nos vemos en la próxima.